Bueno, hola con todos, bienvenidos a un nuevo video de Arte Que Sama. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro de Alejandro Jodorowsky, La Psicomagia. ¿Quién es Alejandro Jodorowsky? Sería casi imposible encasillarlo en un solo término. El cineasta, escritor, tarotista, terapeuta y un sinfín de cosas más. ¿Qué es la psicomagia? La psicomagia se puede definir antes que nada como una terapia que trabaja con el inconsciente, utilizando actos metafóricos para sanar cierta dolencia. ¿Cómo Jodorowsky llega a desarrollar esta terapia? Bueno, él tuvo un acercamiento con lo que es la poesía en Chile y en México también tuvo un acercamiento muy cercano con lo que es el chamanismo, los actos oníricos y demás. Él trabajó con Marcel Marzois, que es un mimo francés, él estuvo en Francia, él hizo títeres, es dramaturgo también. Y a raíz de todos estos datos, él poco a poco fue dándose cuenta que el inconsciente no necesariamente trabajaba con actos reales. Él se inmiscuyó un poco también en lo que es el psicoanálisis y tiene una relación de amor o odio con Sigmund Freud, que es de alguna manera el fundador del psicoanálisis. Si nos remontamos a las bases del psicoanálisis, vamos a encontrar que su principal fundamento y modo de trabajo es el lenguaje. Freud y toda la escuela del psicoanálisis decían que cuando había una pulsión o un deseo, había que sublimarlo. ¿Y cómo se los sublimaba? Generalmente a través del lenguaje, es decir, hablando y contando a otra persona nuestros problemas. Según ellos, hablando se llegaba de alguna manera a un entendimiento de la raíz del problema y se lo subsanaba comprendiéndolo. Jodores que dice, Freud, no estoy de acuerdo contigo, yo creo que si el ser humano tiene una pulsión, no hay que sublimarla, sino hay que realizarla, y no a través del lenguaje, de la palabra, sino a través del acto. Aquí Jodores que acuña lo que es un acto psicomágico, tiene la única opción, la única razón de ser, de realizar aquellos impulsos sublimes que hay en el inconsciente. Pero él no los aplica de manera real, tangible, sino de manera metafórica, a través de símbolos universales colectivos, término el cual Carl Jung ya había acuñado. Estos símbolos son símbolos universales que el inconsciente asimila, es decir, por ejemplo, la miel con dulzura, el negro con el mal, el blanco con el bien, etc. Jodorowsky se da cuenta que, en efecto, el inconsciente, realizando estas pulsiones, se sanaba, y se da cuenta que el inconsciente de alguna manera es muy fácilmente, tal vez, engañable, puesto que este mismo, es decir, el inconsciente, trabaja con un lenguaje diferente al de la razón, que del lenguaje, sino que este trabaja con un lenguaje onírico, muchas veces inconexo, y con imágenes un tanto locas, llenas de simbolismos. Era así que Jodorowsky desarrolló una terapia tan inusual, pero a la vez tan potente, que ayudó a muchas personas a sanarse realizando sus pulsiones más inconscientes, de una manera que no dañaba, sino que más bien construía. Un acto psicomágico que, por ejemplo, Jodorowsky recitó a uno de sus pacientes, que le decía que le costaba ser generoso con las personas, que era un poco tacaño, y que sentía que el dinero no le estaba llegando, Jodorowsky le mandó a orinar en una tarrina, y meter esa orina debajo de la cama, durante tres meses, y que la dejara ahí, durante tres meses, y no la sacara. El señor noche tras noche dormía con su orina bajo la cama, y llegó a un punto determinado, en que la orina empezó a oler demasiado fuerte, al punto de llegar a ser insoportable. Al día, cuando cumplió los tres meses, el señor ya acto, botó la orina, y con este pequeño, pero sencillo acto psicomágico, Jodorowsky le da a entender que la orina representa el dinero, y que si está estancada, en un lugar, durante mucho tiempo, empiezo a ver mal, y no empieza a fluir. Cuando este señor ya botó la orina, se dio cuenta que el dinero no tenía que estar estancado, sino fluyendo, y se volvió un hombre más generoso, y el dinero, de hecho, en las palabras de este señor, llegó a fluir con más facilidad en su vida. Como este, Jodorowsky en este libro tiene un montón de ejemplos, de pacientes, consultantes que acudieron a él, con una gama infinita de problemas, y de violencias, y síntomas, y aquí él va detallando, y recetando un sinnúmero de actos psicomágicos, algunos un poco locos, arrebatados, pero que de hecho tienen que ser así, para que cause un profundo impacto en el inconsciente, y éste lo asimile como real, y se llegue de hecho a la curación. Es un libro maravilloso, es una terapia realmente innovadora, que rompe con todo, con toda una escuela, la escuela psicoanalítica, que se basa exclusivamente en la palabra, y aquí Jodorowsky les voy a decir, saben qué, con la palabra no ganan mucho, con la acción, se avanza realmente un paso más allá. Un libro excelente, le doy una puntuación de cuatro, y estaremos hablando mucho más de este gran autor, que es Alejandro Jodorowsky, y de todos los libros que él tiene. Nos despedimos, ya estaremos haciendo nuevos videos, y espero que les haya gustado, si les gustó denle like, suscríbanse, y nos veremos muy pronto. Chao.